lente regional noticias y opinión un saludo muy especial a los seguidores de lente regional el fin de semana pasado tuve la posibilidad de visitar la vereda mirador y alto mirador que hacen o están muy cercas a la cuenca de la quebrada la sardina también disfrutar en su momento de las aguas frescas y limpias de esta quebrada que desafortunadamente cuando llegan al casco urbano de nuestro municipio la mano de nosotros los seres humanos los habitantes de este hermoso municipio la contaminamos le echamos basuras y esa hermosa quebrada que tuve la posibilidad de visitar se convierte prácticamente en un caño de aguas sucias que es imposible de utilizar sus aguas también por estos días hemos escuchado en noticias nacionales que la alcaldía de bogotá está trabajando muy fuerte en la descontaminación del río bogotá un proceso que cuesta más de un billón de pesos y que nos da ejemplo de lo que también nosotros los florencianos podemos hacer aquí tenemos dos retos importantes la descontaminación de la quebrada la sardina y la descontaminación de la quebrada la perdiz son quebradas que se pueden recuperar que las estamos contaminando cuando están llegando precisamente al centro de la ciudad de florencia cuando toca nuestro casco urbano y que si recuperamos esas quebradas podemos mejorar mucho el paisajismo y el ornato de nuestra ciudad la parte arquitectónica también la podríamos trabajar es un proyecto muy importante que no cuesta tanto recursos que hay varias estrategias y formas de cómo poderlo hacer y que eso podría servir muchísimo para mejorar la imagen de nuestra bella ciudad buenos días mi nombre es fisa fernanda soy psicóloga encontramos en la institución el día de hoy vamos a realizar una prueba vamos a realizar un tamizaje que se llama así con el fin de poder identificar los niños que se encuentran expuestos o ya son consumidores de sustancias psicoactivas yo creo en florencia trabajando por la salud